¿Qué pasó mi parce, mi cuate, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Aldatuirán Y en este video te voy a mostrar brutal, sensacional, CR7 en 3 minutos, batió récords de goles Y si hermano, gracias a su mejor socio, Paulo Dybala Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack, que del resto me encargo yo, capichi Así es hermanito, y si es primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal Actives a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos Así que pues nada crack, ahora sí que ruede el video, pero antes te invito a que me sigas en mi cuenta personal de Instagram Aldatuirán en Instagram, y ahora sí que ruede el video papá, que ruede Perfecto, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, amigos, creo que ya no tengo adjetivos calificativos para este señor Chapó, me le quito el sombrero al comandante al bicho Y es que lo de CR7 es increíble Con el doblete de hoy se convirtió en el primer jugador en meter más de 50 goles en Inglaterra, en España y en Italia por supuesto Ha roto todos los récords posibles, es un macho ganador nato El jugador en que se tienen que fijar los niños, ejemplos de superación, disciplina y constancia Y es que la verdad cracks, se está hablando muy poco de lo que está haciendo CR7 este año Ronaldo es el futbolista con más anotaciones desde que regresó al fútbol El hombre con la misma cantidad de goles que partidos jugados El favorito a ganar la bota de oro, el mejor de la temporada Si, si, si amigos, 30 goles en 30 partidos, pichichi de la serie A Tiene 35 años, si, pero una mentalidad de 20 Y bueno, aunque ya se le notan los añitos al CR7 Miren las patas de gallina, ya se le va arrugadita la cara Y es que atención amigos, que CR7 ha marcado más goles que Messi En una liga donde es más difícil marcar En un equipo donde no ha sido diseñado para él Una verdadera bestia Y bueno amigos, con ese doblete la Juventus ganó el partido que tenía que ganar Y quedó a un paso, a un pasito de ganar el título de la serie A Y obviamente el comandante no tuviera esos registros hoy Sin sus socios, sin la ayuda de su socio Paulo Dybala Si, 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 descomunal lo de Dybala Jugó, desequilibró, driblón Asistió al bicho, es el compañero perfecto de CR7 No hay duda Dybala ha encontrado su mejor versión Al lado del comandante Socios del crimen Fue lo que publicó Paulito Dybala en su cuenta personal de Instagram Y CR7 lo compartió Y si, no hay duda Los socios del crimen Y es que el argentino ha tenido un nivel increíble Descomunal, sensacional Desde que regresó de la cuarentena Recordemos que le dio el COVID Está en el mejor momento de su carrera Con CR7 forma una dupla Goleadora, letal, descomunal Brutal No te perdonan Sin embargo, sin embargo A la Juve le falta mejorar en varios aspectos Depende mucho de sus individualidades Y es que sinceramente amigos Si Dybala y CR7 mantienen la tremenda sinergia Que han demostrado en los últimos partidos en la serie A La Juventus, la becha señora No debería tener problemas Para darle la vuelta a eliminatorias en Champions League Al Olympique de Lyon CR7, Betancourt, Rabiot, Cuadrado Y como no, como no Matis de Ligue O de Lai, como se pronuncie Lo mejorcito de la Juventus Si te gustó el video Te invito a que te suscribas al canal Y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Es decir, hasta mañana Crack 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 Crack